Vamos a recordar por un segundo que hace el van de luz que creo que a la gente se le ha olvidado Porque este personaje es uno de esos que dices, coño, no me acordaba que hacía esto Y es que tú te pones a leer la pasiva y recuerdas que reduce un 20% el daño que reciben los aliados aplicables Y él mismo reduce un 40% el daño que recibe, además de que reduce las estadísticas asesivas de todos los enemigos Así que lo mismo, el pibe un poquito de tanqueo sí que da al equipo, además de ser de atributo luz Entonces, si estoy diciendo todo esto y ya sabemos la cantidad de daños que puede llegar a hacer el van y además da vida ¿Por qué carajos no se juega tanto como se solía jugar antes? Pues por una razón muy sencilla, tan sencilla que llegados a este punto me asusta y a la vez me enerva un poco Y es que estamos en un punto del juego en el que poner debufos a los enemigos es casi que más trágico para ti que para ellos ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a algo muy simple A que el Meliodas Demon King siempre va a ser un personaje que esté en el meta, al menos hasta que saquen al próximo Meliodas Que saque a ese Meliodas del meta Y si pones un debufo al equipo enemigo y no matas al Meliodas enemigo, pues te vas a ir a tomar por el culo Aparte de que a personajes como por ejemplo Alex Kanor ya no le puedes reducir las estadísticas y están en todos los fregados Es un poquito X de antes, esa norma de no afectan los debufos, no afectan las reducciones Solo la tenía las diosas y estaba balanceado más o menos por eso Pero ahora que tienes a un personaje que tiene eso todas las partidas, más un personaje que te punishea los debufos Pues el ban ascendido ha pasado de ser un absoluto goat a ser un absoluto goat pero en el banquillo Hasta que vuelva a salir algo que beneficie a los debufos Pero como sea, vamos a probar una variante que quería probar desde hace tiempo desde que salió el Percival Porque estaba pensando, coño, con la cantidad de resistencias que da el Percival Más el tanqueo que puede llegar a dar el ban Esto tiene que ser un combazo que flipas Así que es lo que voy a jugar hoy Porque honestamente creo que he traído muy poquitos vídeos con el Perci de cuarta Y me apetece probarlo más Así que bueno, también os voy a decir una cosa, ¿vale? Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no traer otro vídeo con el rey demonio hoy Porque literalmente le he comprado la skin esta Y esto es que es brutal, es que la puta skin es brutal Pero ya traje demonios ayer Mañana a lo mejor traigo a este DK con el Chandler nuevo Y el Meliodas modo asalto con Galand Es un equipo que tenía pensado traer Pero como sea, chicos, ahora sí que sí vamos a darle con un poquito de humanos full overpowered A estompear el PvP Porque eso es lo que va a salir de aquí ¿Has visto la de volteretas que he dado para traer un showcase de ban al canal? Hacía tiempo que no hacía esto, ¿eh? Como sea, vamos a darle un poquito de Percival con un humanos también Así que está bastante interesante esto Pero como sea, en el primer turno lo que vamos a hacer es juntarnos la pasiva de este señor Y acto seguido, como sinceramente tiene comida de dodge Vamos a hacer así y vamos a reducir la vida máxima de los enemigos Y ya luego pues vamos tirando Porque... Ah, no, no tenía comida de dodge Bueno, pues, oye, tampoco es que se nos vaya la vida en ello, ¿no? Pero como sea, esto va a hacer un daño bastante... No muy considerable actual Y porque recordemos que no vamos con una variante de daño Vamos con una variante más de tanqueo gracias al señorito Ban Si fuéramos con el Naofumi Pues obviamente haríamos mucho más daño Pero como sea, el turno siguiente tenemos un área de Arturo Tenemos esto y tenemos esto Así que podemos despachar al equipo enemigo No voy a decir prácticamente entero Pero ese Percival me va a doler, ¿eh? Ese Percival va a doler Como sea, va a atacar con Percy Lo cual me sorprende Va a quitarle un orbe de ulti Ah, bueno, le va a poner la marca Es por eso que ha hecho esto Pero igualmente un poco raro Pero como sea, área que nos va a tirar el señorito es Ganoru Y que nos la vamos a tanquear con absoluto éxito Porque hay que recordar que, como ya he dicho antes El Ban reduce un 20% el daño que recibimos De nuevo, a la gente se le olvida ese pequeño, pequeño, minúsculo detalle Como sea, vamos a hacer así Vamos a matar a lo que viene siendo Percival con esto Y acto seguido vamos a atacar con... Bueno, se va a redirigir el daño Pero tú me entiendes, ¿no? Como sea, esto va a hacer un daño bastante interesantemente considerable Creo que a lo mejor el Percival no se va a morir pero por poco He hecho el single target de Escanor Porque sabía que esto sí que lo iba a matar Así que vamos a aprovechar el 50% del daño de rebote Que le va a ir al Escanor Lo cual, pues, lo que quería, quería que le rebotase al Arturo Porque sabía que se iba a quedar a un toque Porque soy el cubo Pero, oye, es lo que hay, ¿no? Hay veces, hay días en lo que esto es lo que toca Y ya está Se recupera por completo, bueno, no se recupera por completo No, se cura las mierdas estas Y nosotros veremos Bueno, tenemos esto, tenemos... Llegamos a este punto Hay una norma no escrita Que es que en cuanto consigues la pasiva de Arturo Automáticamente tu partida se vuelve en A ver cuántas cartas de Arturo consigo Y a ver cuántas cartas de Arturo puedo tirar en el mismo turno Como sea, esto está doliendo Está doliendo mucho Es más, está doliendo tanto que creo que se nos va a morir el Arturo este turno No, pero por poco Bastante mejor turno que el mío Cualquier turno que tenga dos áreas del Arturo Es inconsiderablemente mejor que cualquier cosa que pueda hacer Pero, oye, quedamos igualmente Es que me estoy parando a pensar en lo absolutamente fucked up Que es que en ocasiones Sobre todo en mis vídeos Cuando veo a un... A un señorito... Hostia, esto es una... Una absoluta mierda Pero a ver si podemos matar al Melodas enemigo Al ni que sea Vamos a hacer así Esto que tiene aquí Esto tiene a Sariel Vamos a ver si podemos hacerle un daño interesante Pero eso Me estoy acordando de la cantidad de veces que... Yo digo en los vídeos Coño, vamos a ir a por el van Porque es de aquí el que tiene peores stats Y lo podemos matar relativamente fácil Cuando tienes al pibardo Que literalmente tiene un 40% de reducción de daño Lo cual es perturbador como poco Pero como sea Vamos a... Estamos a la merced un poco del turno 1 de esta gente Que ya sabemos que obviamente Es el run cap in todos ataques de escanor Porque la... Eso es porque la variedad es una absoluta maravilla Y el estado de juego... El estado actual de este juego No es para nada un puto cáncer O sea, es un juego divertidismo Súper disfrutable para todo Con muchísima variedad en todas y cada una de las partidas Como sea, va a ir a por el escanor Al cual no va a conseguir También el 50% del HP Y esto nos va a tirar un área de level 3 La cual sí que va a ser Un poquito más desconcertante Pero tío Es que... Yo en serio Vale... Vale que hace gracia ya El hecho de... ¡Ay! Yo mi cara cuando Escanor hace Pim y luego pam Y se muere toda la mesa Es gracioso Te puedo confirmar Que es hilarante Pero... Podríamos cambiar ya un poquito Las cosas por favor O sea, yo... Yo soy... Joder en serio Pero yo soy partidario De que es muy gracioso Ver como el escanor hace daños Daños grandes Enormes Mira El mío lo va a hacer ahora Aquí va a ser muy gracioso Pero todos los putos turnos Tiene que ser Run cap in tu basura Del escanor Todos Todos los turnos De todos los días De todas las partidas Tiene que ser lo mismo Y que es el día de la marmota Este juego Sacan al demonio Más roto de hace Bastante tiempo Desde Helda Y literalmente No lo vas a ver nunca Porque todo el mundo Ya ha invertido En este equipo Que es la cosa más estúpida Que te pueden echar a la cara Entonces Tú entiendes ¿No? Tú... Tú a donde yo quiero llegar O sea, tú me has entendido ¿No? Porque es muy Pero que muy Pero que muy gracioso Ver como está La situación actual Pero como sabemos Vamos a seguir pegándole al Meliodas ¿Por qué? Pues porque... Porque me encanta pegarle al Meliodas Mira, mira, mira Pa, pa, pa 155.000 Que esto antes era un KO al Meliodas Pero a día de hoy Pues como tiene un 15% de estas bases Más el 15% de estas bases De la Merlin Pues ya no le hacemos un one shot con Ban Porque me encanta el power creep Oh, wow Oh, wow ¿Qué es esta play, amigos? ¿Está innovando? No me ha hecho un rank a pintu Dos ataques de escanor No lo ha hecho, ¿verdad? Holy shit Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Wow! O sea Tú pon esta partida Y la que acabamos de jugar Literalmente En Una comparación Hemos hecho lo mismo Con el mismo resultado Es que esto es increíble Es que esto es un Absoluto Fucking Puto Mebe, tío Es que no puede ser Es que es Increíble Es que es ¡Ay! El absoluto estado Del 7DS Bueno, bueno Vamos a hablar Vamos a hablar de otra cosa Amigos Hoy he visto un short En el que un pibe Estaba tocando Una canción Todo difícil Del Guitar Hero Y era la polla Pero había un comentario El chaval tenía como Tenía poquitos Tenía poquitos likes Y poquitas cosas Pero el chaval Tenía un comentario El comentario Es el típico señor Que no le gusta nada De diversión Y se puso Ahora aprende a tocar Una guitarra De verdad Porque esto no te va a dar Trabajo Ni dinero Ni Tú sabes El tipo de persona Que comenta A esa pobre gente Que eso se lo intenta pasar bien ¿No? Vale Entonces El pibe Le mete una mega Papeada galaxial La cual le empieza a decir Amigo Toco Toco el bajo La guitarra Desde hace 9 años Toco la batería Toco el cimbalo Toco Literalmente Le pasa shorts Con todos los putos Instrumentos Del universo Y el pibe Se ha ganado Mi respeto Seguramente lo estaréis viendo Ahora en pantalla Es increíble Ese pibe Tiene mucho Pero que mucho talento Siguiente Rank up En tu dos cartas De Escanor Y vamos contra Rank up Y dos cartas De Escanor A ver que nos toca Por aquí ¿No? Un poquito de variedad Que ya se agradece Ha llegado a este punto ¿No? Quieras que no Todo el equipo El cual no lo ha hecho Y lo agradezco Pero si esto rebota al Gouder Rebota al Escanor Al Escanor Al Escanor Al Escanor Al Escanor Al Escanor No, lo ha rebotado al Gouder Pues nada No vamos a ver No vamos a ver Ultis de trillones Y exages Y trillones de daño Pero la vamos a ver Igualmente Que siempre es una buena forma De despedir los vídeos Pero Es lo que os digo Y lo que os vuelvo a decir Tío A mi me encanta este juego Lo juego cada día Por lo mismo Porque es Mi juego prácticamente favorito Es el juego al que Vuelvo siempre Sin parar Y que siempre voy a estar ahí Para hacerme las bellies Y todo lo que tenga que hacerme Pero Si que es cierto que 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 es un poco Es un poco criminal ya esto O sea Es un poquito de Sinvergüenza Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a matar la ulti del van No hace falta que toque nada más Pero Quería intentar poner Cuantos más debufos A la Merlin Y al Escanor posible Y terminar con esto Por todo lo alto Con una caza de asalto Que siempre es algo Maravilloso de ver Y si He hecho un showkiss de van Te cagas Lo he conseguido Me he hecho una gimnasia mental Yo solo Para conseguir tener Un showkiss de van What the fuck Chavales Vamos a ir sacando el video por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Comentad Puntad Suscribíos Si os ha gustado mucho Si queréis ver más Seguiréis sin granqueros En vueltas Por mi parte Un abrazo Un besazo Y hasta el próximo video Nada más Adiós